Domina Santiago, Cartagena, estamos sin goles por ahora, nos llegó la primera noticia del partido. Ahí la tiene Liverpool, le toca para Vecina, ahora va dejando para Fabricio. ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool, Fabricio Díaz, 38 con 40. Ahora, un pase, señoras y señores, que lo dejó solo. De cara contra el arco, definió arriba el ángulo izquierdo de Gurusiaga, que no tuvo nada que hacer. Segundo gol en el campeonato de Fabricio Díaz, abre la cuenta, Liverpool. Liverpool 1, Montevideo City Torque 0, Fabricio Díaz. Y lo más importante de Liverpool aparecía cuando recuperaba la pelota. Otro gol que recibe Torque con una pelota perdida en salida. Lo presiona notable el propio Díaz a Cartagena. Acorta el pase, manda a correr al jugador Pablo González, que tira para Thiago Vecino. Y el propio Fabricio Díaz, que había recuperado, llegó al área. Recibió una soberbia asistencia de Thiago Vecino para definir de manera impecable. Con potencia, pero también con dirección al ángulo. Y la atajable para Gurusiaga había sido más Torque, pero el que está ganando es Liverpool. ¡Golazo de Cololo! Le va viniendo Santiago Cartagena para Montevideo City Torque. Se equivoca en la entrega, quiso jugar de primera la roba al Tofi. Ahí se viene el Liverpool con Pablo González. Le va entregando para Thiago Vecino. Atención, está en el área. El toque atrás está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Medina! ¡Gol! De Liverpool a la Medina. El toque atrás que vino de Thiago Vecino nuevamente. 62 minutos, Liverpool por el segundo. El negro de la cuchilla, dos. Montevideo City Torque nada a la Medina. Bueno, le hacen un gol a Torque y no hace falta que le digas cómo llega el gol. Otra vez un error en salida. Otra vez Cartagena es el que se equivoca en la mitad de la cancha. Queda muy mal para Torque. El pase profundo para Vecino. Y este mete en el centro de la muerte notable para que Medina simplemente tenga que empujarla. Nada que hacer para Gullu se haga. Liverpool aprovecha. Es contundente. Hace las cosas fácil. Torque se le complica todo. Cuando genera no logra convertir. Esto se trata de goles. Los hace Liverpool que ahora saca dos goles de ventaja aquí en el centenario. ¡Golazo de Conolo! Ahí se viene Thiago Vecino. Atención, la pico Vecino. ¡Golazo! ¡Gol! 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 Thiago Vecino en los primeros dos goles asistió. Y en el tercero, ¡qué definición del número nueve! Pon el tercero de Liverpool en la noche y le cierra la puerta al partido. Se saca la mufa al número nueve. Liverpool tres. Montevideo City Torque cero. Thiago Vecino. Bueno, y ahora sí, golpe de knockout para este Torque que sigue cometiendo errores increíbles en el fondo. Pelotazo largo, gran control de Vecino. Cierra muy mal en este caso a Aris Mendy que va al piso pero fuera de timing. Se la lleva Vecino mano a mano con Grusiaga. La definición es exquisita. La pica de pierna izquierda. Nada que hacer para el arquero de Torque. Liverpool pega y pega fuerte. Y diría yo que hace morder el polo a este equipo de Torque. Lo festeja todo el negro de la cuchilla porque está ganando tres a cero en el centenario. Y momentáneamente se sube a la cima de la tabla anual. Golazo de Cololo. 66 minutos de partido. Ahora viene Montevideo City Torque la consigue. El jugador Matías Elzorrito Suárez va dejando. Ahora para Cataroxi toca más para atrás con Orihuela. Orihuela deja para Diego Arismendi. Quiero mandar un saludo a un fiero oyente. El mosquito Facundo Álvarez se reporta en sintonía. Bueno. Ahí se viene Montevideo City Torque. Se viene ahora Matías Suárez el toque atrás para ese sector. ¡Gol! ¡Gol! De Montevideo City Torque. Tiago Palacios el toque atrás y el número 20. Entró como un número 9. Definió al ángulo derecho de Sebastián Britos. Descuenta el ciudadano. Descuenta Torque. 67 minutos de partido. Liverpool 3. Montevideo City Torque 1. Bueno, trepó muy bien el zorrito. Puso el centro atrás notable para Palacios que no lo podía rear. Cerraba esta, cerra y vamos. Pero lo definió notable de pierna izquierda arriba con potencia inatajable para Auritos. Y abre una pequeña ventanita Torque. Faltan 23 minutos más descuentos. Lo puede pelear. Se pone a dos goles y por lo menos cree y siente que al menos va a dar pelea de aquí al final del partido. A ver si puede llegar al empate. Lindo gol de Tiago Palacios. Golazo de Cololo. Ahí se va viniendo Montevideo City Torque. El centro de Pereira pasado. Está la pelota que le quedó ahí nomás. El jugador Morales. Gol. Gol. Morales. Gol. De Torque Morales. Puso el gol en el momento justo. Brian Morales. Un entrevero bárbaro en el área entre Nicolás y Morales. Quedó ahí nomás bollando la pelota. La mandó a guardar el número 27. Descuenta Torque. Y está vivo. Más vivo que nunca. 85 minutos. Liverpool 3. Torque 2. Morales. Y se mandó Joaquín Pereira. Por derecha. Zaguero pero adelantado como juega todo Torque. Y la verdad que trepó casi como un puntero para meter un gran centro. Ahí en la mitad entre el arquero y los defensas. No fue Nibritos. Tampoco fue Pereira. Le quedó a los hombres de Torque. Gran asistencia atrás de Nicolás. Para que Morales la empuje al arco. Y por lo tanto encuentra allí el segundo gol del equipo celeste. Para darle ahora sí. Bueno una incertidumbre tremenda. El cierre del partido. Quiere el milagro. Torque perdía 3 a 0. Y ahora pierde solamente 3 a 2. Golazo. Dicololo.